Hola, soy el doctor Damián Golbar, presidente de la Federación Internacional de Coaching. Y este es mi mensaje del mes de abril. Estoy muy contento de contarles a todos nuestros miembros que en el mes pasado, en el mes de marzo, llegamos a los 25,500 miembros. Y eso es gracias a que el mes pasado, solamente en un mes, en el mes de marzo, tuvimos 1,700 nuevos miembros. Y eso se debe a que a través de todo el mundo, la gente se está dando cuenta de la importancia de pertenecer a una asociación de coaching a nivel global. ¿Cuáles son los beneficios de ser miembro de la ICF? Hay muchísimos. Para empezar, en nuestro website, coachfederation.org, van a poder encontrar un montón de servicios que quizás ustedes no están familiarizados. Los invito a que hablen con sus líderes locales para que les cuenten y les expliquen sobre los múltiples beneficios de pertenecer a la ICF. Nuestra investigación demuestra que la mayoría de los miembros consideran que la ICF les da credibilidad. Ustedes pueden utilizar el logo de la ICF en sus tarjetas, en sus websites, y también les permite pertenecer a una red de coaches a nivel global. Este nivel de pertenencia, este sentido de comunidad es muy importante para los miembros de los 120 países que forman parte de la ICF. También a nivel de credenciales, que es uno de los servicios más importantes que ofrecemos. El mes pasado solamente se otorgaron 300 nuevas credenciales y llegamos a las 11,500 personas con credenciales a nivel mundial. Quiero aprovechar para invitarlos a, en mayo del 19 al 24, la semana del coaching. Es una semana durante el año a la que todos, en todo el mundo, le dedicamos tiempo a ofrecer oportunidades de coaching para personas en todos nuestros países. Tenemos esta camiseta, Experimente Coaching, que la pueden conseguir a través de nuestro store, donde ustedes pueden ir. Y yo sé que en los años pasados, en Latinoamérica, en España, por ejemplo, hubo más de 100 eventos. El año pasado en Argentina hubo más de 50, donde la gente va a las universidades, a diferentes lugares, a ofrecer oportunidades de práctica de coaching, donde la gente tiene la oportunidad de experimentar qué es coaching, y también clases sobre diferentes temas. Y quiero invitarte, no importa donde estés, a que colabores, a que participes, a que te envuelvas con tu capítulo de la ICF local. Habla con tus líderes y planifica qué es lo que se va a hacer en tu capítulo y cómo puedes participar. Hay una oportunidad para que cada uno de nosotros participe, no importa donde estemos, desde los medios sociales, compartiendo qué es coaching, a través de Facebook, LinkedIn, compartir artículos que podamos escribir, información. Es una semana donde nuestro objetivo es crear conciencia de la importancia y los beneficios del coaching en todo el mundo. Para mí, como presidente de la ICF, es un orgullo de ser parte de una red global de coaches, y quiero invitarte a que participes, que te envuelvas y que te beneficies de los múltiples servicios que la ICF ofrece para ti. Si todavía no has renovado tu membresía, te pido que la renueves. Si todavía no tienes tu credencial, te invito a que tomes los pasos para obtenerla. Y no te olvides de la semana del coaching y lo que tú puedes hacer para hacer una diferencia para ti en tus comunidades. Hasta el próximo mes.